Ahora que estoy lejos de ti Entre bochitos y calacas de colores Ya no eres más que un recuerdo en el ataúd de mi memoria Desde la ciudad del caos hasta el caos de mi derrota Y ahora que nuestros alientos mueren en confinamiento Dejo todo lo que tengo por poder gritarle al viento Puebla, hotel Caigo de fiel Caigo en el gran real amper Donde nadie nos ve Si eres mi zarro amor Moriré sin miedo Ahora que estoy lejos de ti Entre bochitos y calacas de colores Arranca esa furgoneta Llévanlos a la frontera Entre gatos, calavera Y la muerte como pasajera Calgo de pie Bien.